¿Se justifica que la teoría contable tenga normas diferentes para diferentes tipos de entes? Pues de efectiva la contabilidad como disciplina de medición y técnica de gestión de información es la misma. Entonces ahí hay un gran debate doctrinario, que hay que ir alineándolo y solucionándolo. No, yo creo que una de las tendencias más importantes es que en realidad no debería haber normas diferentes, sino en todo caso alguna simplificación de las normas generales para determinado tipo de casos. No hay todavía opinión, estamos trabajando nosotros en ello. Sé que hay muchas dudas también en muchos otros consejos y en la federación al respecto. Lo que sí estamos de acuerdo es que tenemos que darnos los tiempos necesarios como para discutir a fondo, llegar a la mejor solución y además darnos el tiempo para que las normas puedan difundirse y haya oportunidades de capacitar adecuadamente a los profesionales para su correcta aplicación. Lo que no podemos ni debemos ni vamos a hacer como consejo profesional es forzar una realidad imponiendo normas que la comunidad no está en condiciones de absorber plenamente y con eficacia.